Tengo que volver Y decírtelo El tiempo se me pasa Y debo confesártelo Que aquella noche te busqué Por todos lados pregunté Me encontré con tu amiga Y no lo pudiste ver Hoy no entiendo nada Ella me mintió Me dijo estabas con otro Y eso a mí me enfureció Y de ir a explotar Estaba ciego ya lo sé Ya vamos en la pista Y nos fuimos al hotel Me llevó el impulso No quise fallar Me envolvió tu amiga No lo pude aguantar Valora lo que te cuento Valora lo que te digo No saquemos las caretas De tu amiga y el enemigo Miremos para adelante Volvemos y volvamos a empezar La mentira sigue Que ella se excusó Y dijo estábamos borrachos Si te juro que no pasó Es difícil de creer Se está riendo Yo lo sé Es una cara dura Y lo volvería a hacer Yo me hago cargo Asumo mi error Solo espero que me entiendas Si tomes la decisión Si tomes la decisión De olvidarlo esta vez Como vuelvo a hacerlo Yo lo sé Ella no lo reconoce Es muy bicha Maricel Me llevó el impulso No quise fallar Me envolvió tu amiga No lo pude aguantar Valora lo que te cuento Valora lo que te digo No saquemos las caretas De tu amiga y el enemigo Miremos para adelante Olvidemos y volvamos a empezar Bicha Maricel Me llevó el impulso No quise fallar Me envolvió tu amiga No lo pude aguantar Valora lo que te cuento Valora lo que te digo No saquemos las caretas De tu amiga y el enemigo Miremos para adelante Olvidemos y volvamos a empezar ¡Gracias!